Oh ven, oh ven, ante la majestad del supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos. Démosle gloria, démosle honra, al que es y que siempre será. Al que es digno, digno es de mi alabanza, alabemos, exaltemos al Rey. Oh ven, oh ven, ante la majestad del supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos. Démosle gloria, démosle honra. Démosle gloria, démosle gloria, al que es y que siempre será. Al que es digno, digno eres de mi alabanza, adoremos, exaltemos al Rey. Y al que es y que siempre será. Siempre será. Al que es digno, digno eres de mi alabanza. Adoremos, exaltemos al Rey.